Pero, como te digo, los pros y los contras. Lo bueno, el sexo. La contra, estés conviviendo, que no es fácil. Hay que acostumbrarse a... Pero por eso, la verdad que teníamos una armonía, era algo impresionante. Si un día Juan Carlos nos dijo, recuerdo como si fuera hoy, él nos dijo, la verdad chicas, tengo miedo a tanta felicidad. O sea, esas palabras te juro que siempre como que nos vienen en la cabeza, porque él muchas veces nos abrazaba. Nos abrazaba a las dos y nos decía. Y nos decía, sí, que él tenía miedo a tanta felicidad. O sea, la verdad que... Dios quiera que la llame Marcelo. Ay, Dios quiera. Son muy simpáticas y muy buenas. Gracias, gracias.